Tío Casey, ¿no se puede quedar una noche? Una noche ¿En serio? ¿Qué tanto va a crecer? Depende o no de cuánto lo ames ¿Glyphor? ¿Cómo es posible? ¡Aaah! Tienes una lengua muy roja ¡Qué lindo! Ok, 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 ok Usted lo conoce mejor ¿Por qué no le toma la temperatura? ¿Dónde? En la parte donde se les toma la temperatura ¡Y por pelota no! ¿Cómo es que no la ha reventado? ¡Aaah! Ah, la reventó Está por todo el internet Hay un perro de tres metros en Manhattan al norte No puede ser real Ofrecemos una recompensa de 25 mil dólares Por cualquier información del Gran Perro Rob A las personas no les gustan las cosas diferentes No existen otros perros como tú ¿Qué está haciendo? Trata de hacerse pequeño ¡Cabon fight! ¡Atrápenlo! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que salvarlos! ¡Yo voy! ¡Te subimos! ¿En serio? Si encontraras a alguien que estuviera tan lleno de amor ¡Se resbala! Que te hiciera sentir que puedes hacer lo que sea ¡Tu perro me salvó la vida! Voy a sacar a Clifford de aquí ¿Sabes conducir? No debe ser tan difícil Me va a castigar de por vida, ¿no? Sí, ya seremos dos Come como un animal ¿Es un animal? Estaba hablando de ese hombre ¿Qué? ¡Fel League pour assessments! ¡Unaviana! ¡Está bien! ¡Unaviana! Gracias.